María La Castro fue elegida diputada en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en febrero del año 2013, es licenciada en la especialidad de Pedagogía y Psicología en el Instituto Superior de Ciencia Pedagógica Enrique José Barona de la capital cubana, es directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CNSES, y de la revista Sesología y Sociedad en La Habana, y actualmente se encuentra en Italia realizando conferencias sobre el nuevo código de la familia, sobre los derechos humanos. Gracias primero por estar con nosotros en el canal Europa por Cuba, hace ya un tiempo, además teníamos muchas ganas de estar contigo, porque además tiene una temática muy interesante para nosotros también, para la gente que nos escucha de Europa. Y mira, yo quería preguntarte en primer lugar, ¿cómo valora los resultados de la aplicación del nuevo código de la familia después de un año de actividad? Bueno, a ver, te digo primero, ¿el código se aprobó en referéndum popular? Saludo a la gente. Ah, primero un saludo, me está diciendo un compañero, tiene razón. Primero un saludo a todas las personas que siguen este canal, a todas las personas solidarias con la Revolución Cubana, a ti, que desde hace tiempo ya me habías hablado para que participara, pero a veces uno cuando no conoce mucho los espacios se asusta, y decía, ay, aquí están a tantos temas tan profundos, que a lo mejor yo no siquiera los dominio, me daba tremenda pena, decía, no, no, que va, todavía no, todavía no, tengo que estudiar, tengo que ver cómo trabajan estos temas, pero al final, mira, se dio la ocasión espontáneamente, estoy aquí por Italia en un recorrido que organizó la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, y al fin, nada, ahora mira, a veces las cosas son así, a lo rápida, a lo fácil, sin tanto pensamiento. Entonces, a ver, después de este saludo con un grande cariño por ustedes y por este trabajo que tú estás haciendo, igual que tantos otros compañeros y compañeras, te digo que realmente este código de las familias se aprobó en referéndum popular el 25 de septiembre, o sea, sabrás, no sé, cinco, seis meses, el 25 de septiembre del año pasado, o sea, todavía no lleva ni un año de aprobado, pero ni siquiera lleva un año de aprobado y ya se está haciendo efectivo los derechos que en este documento se consagran, que además es un documento desarrollador de los derechos constitucionales respecto al reconocimiento de la pluralidad familiar que hace la nueva constitución de 2019. Tanto la nueva constitución como este código de las familias pasaron por un proceso de consulta especializada, de consulta popular, de tres meses, de donde la población iba poniendo todos los elementos que consideraba que había que modificar, que había que redactar de otra manera, la modificación el glosario de términos, porque tanto la constitución como el código de la familia tiene un glosario de términos. Y eso fue un elemento que salió de la experiencia de la misma asamblea, de que realmente nos dimos cuenta de que para lograr construir los consensos había que crear como un esquema conceptual, referencial, operativo, que es un concepto del psicoanalista social de ejemplo Enrique Pichón Riviere, que quiere decir que los grupos que están construyendo un proyecto o están articulando determinadas ideas, necesitan como que definir cuál es el más conceptual. Y ese criterio lo hemos usado para la nueva constitución, para el código de las familias y ya lo estamos usando también para el proyecto nuevo de la ley de comunicación, que es la primera vez que el derecho a la comunicación se lleva a una ley, al nivel de ley. Y está siendo muy interesante todos los elementos que se están aportando. Entonces realmente yo estoy muy contenta porque en el proceso primero de actualización de la política económica y social del país que empezó liderada por el Partido Comunista de Cuba desde 2009, un proceso donde definimos los lineamientos de esta política y poco a poco se fueron delineando los documentos rectores de la política económica y social del país, entre los que está justamente la reforma no institucional, pues realmente se ha ido como que perfeccionando un proceso de la creación de los mecanismos de participación popular y construcción de consensos. Es decir, lo que nosotros constantemente llamamos democracia socialista, que es crear los mecanismos para que el pueblo participe en el diseño de sus políticas, de sus leyes, de la visión del país que deseamos como pueblo de manera colectiva. Realmente esa es la democracia socialista, no lo que pasa en todo el mundo, que es la democracia burguesa. Al final, sí, muchos partidos, en un tiempo gana el partido, un partido de izquierda, alguna reforma, alguna reforma, algo se conquista, alguna reforma de algo, pero después llega un partido de derecha, un partido casi fascista, y como está pasando en Europa, y resulta que todo lo que se conquistó se perdió. Entonces, y además cuando hay crisis económica, ¿quién salvan? A los bancos, las grandes empresas, y ¿quién paga la crisis? El pueblo. ¿Cómo está pagando el pueblo la crisis ahora que ha creado Estados Unidos utilizando a la OTAN con el tema de Ucrania? Porque el objetivo de Estados Unidos es acabar con China, y para acabar con China, tiene que acabar con Rusia. Entonces, pero para eso, ¿quién está pagando esa guerra y ese caprichito de los americanos, de los Estados Unidos, y del grande empresariado mundial? El pueblo europeo, el mundo entero, pero sobre todo, el musillo de los europeos. Y imagínate tú qué líderes crean, qué líderes eligen para defender los derechos del pueblo, pues por eso se demuestra una vez más que la democracia burguesa sirve solo para los burgueses, no para el pueblo trabajador. Entonces, a mí lo que es una de las cosas que me gusta, de los principios constitucionales que se están defendiendo en el campo de los derechos amplios de nuestra población, es el principio de progresividad de la ley. Si nosotros en la Constitución y en las leyes logramos determinados derechos, o sea, logramos reconocer en la política y en las leyes determinados derechos, ahora nadie lo puede vivir para atrás. Si las mujeres tienen derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo en condiciones de seguridad para su salud y su vida, ahora no puede venir nadie, ni el Papa, ni el Papa a pedirnos que eliminemos la interrupción del embarazo o que eliminemos el matrimonio entre personas del mismo género, porque ya el principio de progresividad no nos permite vivir para atrás. Y para eso hay un monitoreo y un control popular. Y para eso hay una Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos en la Asamblea que controla que cualquier decisión que se tome respete la Constitución y respete las leyes. Entonces, la población está cada vez más autónoma en su capacidad de entender cuál es su sentido de ciudadanía, que es conocer sus derechos y sus deberes, su conocimiento de qué significa ser un sujeto de derechos. Entonces, eso quiere decir que, bueno, logramos un cambio, una actualización y una profundización en los documentos rectores de la política. Logramos una reforma constitucional muy rigurosa, escrita con la mano del pueblo, con el corazón y la sabiduría del pueblo. Y logramos un proceso de actualización del ordenamiento jurídico cubano, que todavía le falta cantidad de leyes por aprobar, por actualizar. Hemos logrado bastante, más de 30 desde que se aprobó la Constitución nueva. Y realmente estamos también ahora en una nueva fase, que tú apruebas la ley, pero la ley por sí sola, el texto de la ley por sí solo, no garantiza derechos. Para garantizar el derecho hay que hacer todo un trabajo comunicacional, un trabajo educativo, de promoción, de debate, de reflexiones, que le haga entender a las personas, incluso las que votaron en contra de esa ley, de que, aunque no te guste, las personas LGBT tienen derecho a casarse, por ejemplo. Las personas LGBT tienen derecho a adoptar hijos. Que las personas LGBT tienen derecho a acceder a los beneficios del programa de reproducción asistida. Eso es oponente de algunos ejemplos nada más. Que las personas deben ser protegidas de los elementos relacionados con la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Que las niñas y los niños tienen ahora mucho mejor garantizado sus derechos, porque quedó conceptualmente y técnicamente mejor desarrollado en la Constitución y en este Código de la Familia, como reconociendo a los niños como sujetos de derechos. Y dentro de ello hay un grupo de artículos y de principios que se están desplegando, desarrollando, para que se reconozca, por ejemplo, el principio de autonomía progresiva de los niños, cosa que se hubiese exigido antes. No hubiese pasado lo de la operación Peter Pan, que los padres engañados por la Iglesia Católica de Miami, la aristocracia cubana y la CIA estadounidense, no hubiesen enviado a sus niñitos pequeños a los Estados Unidos para que no los adoctrinaran con el comunismo, como les decía, y no se los llevaran a la Unión Soviética, convertirlo en carne en lata. Oye, cosa más loca. Pero hay gente que se lo creyó. Un principio de autonomía progresiva. No permitiría que esto se hiciera, porque el niño tendría que decir ¿me voy o no me voy? Por poner un ejemplo, se sustituye el término patriarcal de patria potestad por el término responsabilidad parental. Los parientes asumen responsabilidades, apoyados en la ley, apoyados en los elementos educativos que se difunden, y no es que decidan sobre el niño sin tener en cuenta sus necesidades, sus intereses, ¿no? Entonces, sus vínculos. Se llama, a esto se le llama código de los afectos, porque pondera los vínculos afectivos por encima de los vínculos biológicos. Se reconoce los derechos a las abuelas y los abuelos, que tanto conflicto durante 47 años entre el código del 75 y el código actual, se ha podido estudiar, analizar, que realmente los abuelos, las abuelas y los abuelos, tienen que ser reconocidos los derechos dentro de la vida familiar. Se habla hasta de las mascotas, porque en los conflictos familiares también está la división que me llevo el perro, que me llevo el gato, la vaca, la chiva, lo que sea. Pero pasa. Y como es una realidad, hay que contemplarla, y así mismo se contempló en el código de las familias. O sea, cómo se hay media para hacer justicia desde los vínculos afectivos que en las familias se hacen con determinadas mascotas. Que llegue a uno y le corte la cabeza al gallo porque ya nos vamos a mudar y no tengo patio donde meterlo. No, porque el niñito quiera su gallo. Entonces, por poner ejemplos. Entonces, si nos vamos a cortar la cabeza al gallo y comérnoslo. Los gallos mascotas tú no los puedes matar en gallo, asesinar en gallo al niño. Entonces, o sea, un montón de cosas que ahora parecen nuevas, pero son resultados. Primero de los estudios científicos multidisciplinarios que han hecho apuntes significativos a este código. Pero también el resultado de los estudios del derecho comparativo en el campo del derecho familiar. Pero también el resultado de la práctica jurídica, de la práctica del derecho en el que se ha analizado qué tipo de problemáticas han surgido, qué limitaciones teníamos para solucionarla con un sentido de justicia y de equidad social. Para entonces, a través de este documento, que ahora en este momento los expertos internacionales del tema lo consideran el más avanzado del mundo, hasta que aparezca uno mejor, y ojalá así sea, pues bueno, es así. Es así, y es el código de los afectos. El código que pondera el vínculo afectivo por encima de cualquier situación. Vamos a suponer, una pareja tiene niños, pero son jóvenes, quieren hacer otras cosas en su vida, no quieren asumir esas responsabilidades parentales, y son los abuelos y los abuelos quienes lo crían. Entonces, que tú llegas después de 15 años y quieres quitarle esa responsabilidad, ese vínculo a las abuelas y abuelos, y hacerse cargo simplemente porque hay un vínculo biológico. Bueno, esto no es lo que se reconoce. Se reconoce la responsabilidad parental en ese vínculo que se ha construido, y por supuesto el interés superior del niño, que es el que decide con quién va y cómo va. O sea, todas estas cosas tienen que ver con el niño como sujeto de derechos, pero también de otras figuras. Hay una mayor protección a los derechos de las personas con mayores situaciones de vulnerabilidad, donde están las personas en situaciones de discapacidad, de todo tipo de discapacidad, donde están las personas ancianas que ya tienen algunas discapacidades, donde están las niñas y los niños menores de edad, y un grupo de elementos más. Pero, por ejemplo, una cosa que me gustó mucho y la luchamos mucho, fue el reconocimiento de la mayoría de edad para el matrimonio, porque según las investigaciones sociológicas, psicológicas y demográficas que se habían hecho, se había visto que en algunos lugares había una tendencia de los padres a tratar de que la hija joven o el hijo joven se casara con alguien que tenía mejores posibilidades económicas. Entonces, esto ya era una manera, ya que rozaba con la violencia y con el utilizar a los hijos para sus intereses económicos, por parte de los adultos. Entonces, realmente, esto de establecer esta edad como límite, va a ayudar mucho a la protección de la tendencia al matrimonio infantil, que solamente en algunos casos se estaba dando y estaba emergiendo dentro de las investigaciones que se estaban haciendo, sobre todo en zonas montañosas, alejadas, que en Cuba son pocas montañitas, pero en esas montañitas en algunos casos se encontraban familias con estas situaciones, muchachas muy jóvenes ya pariendo. Otro estudio, por ejemplo, el estudio de denuncialidad, estudios de denuncialidad que se habían hecho en Cuba, ayudaban a darnos cuenta de que había como que, el casarse ya era como una licencia para tener hijos, y si te casabas siendo joven, o sea, menor de 18 años, que en la ley anterior podías tener 16 años para poderte casar, pero todavía el cuerpo de las muchachitas es un cuerpo adolescente que no ha terminado de formarse, de madurar para la reproducción. Entonces, había como que el casarse lo consideraban una licencia para tener hijos, mientras que si no se casaban no era tan así. Entonces, esto fue un elemento que utilizamos para argumentar la necesidad, esta y otras cosas más, de que había que establecer el límite del matrimonio a partir de los 18 años, que es cuando el cuerpo de la niña reproductivamente ha madurado suficientemente, aunque desde el punto de vista social sabemos que todavía debemos estimular a que en esta edad desarrollen sus proyectos de vida autónomos y no estén concentrados en convertirse en madres y padres cuando todavía no están listos para ello. Eso les requiere de una madurez social mayor, una madurez emocional y psicológica mayor, cuando todavía no has armado tus proyectos. Entonces, todo esto se discutió mucho. Fíjate que el proceso de la consulta popular fue muy bueno porque ayudó también a educar, a crear un sentido más claro de la importancia de participar en estos procesos que van a decidir tu vida, a aprender cuestiones del derecho familiar. Se hizo una estrategia comunicacional realmente excelente. Hubo programas, espacios, artículos, programas en la radio y en la televisión que se explicaban cuestiones desde el punto legislativo, pero sobre todo desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista de los elementos emocionales, de analizar testimonios reales, de personas que contaban cuestiones que en el código que estaba vigente no se podían solucionar, no iban a tener amparo legal, sin embargo, con el nuevo proyecto que se presentaba, sí podían tener un amparo legal. Y mira, si tú, que a veces había gente que pensaba que esto de que las personas del mismo género realmente era necesario casarse, había otros que decían, ay, pero casarse, matrimonio, es también una institución patriarcal, es virar patria bueno. Pero hay gente que quiere. Tú no puedes obligar a la gente a que no se case y a que no tenga ese derecho. Hay quien se quiere casar y quien no se quiere casar. Y la Constitución reconoce esas dos vías de la articulación familiar, no necesariamente teniendo hijos como familia, una pareja, teniendo la vía de la unión consensual, reconociendo la retroactiva, y la vía del matrimonio. Pues mira, si esto era una necesidad muy sentida de una parte de nuestra población, que desde el 25 de septiembre del año pasado, o hasta la actualidad, ya se han casado más de 600 parejas del mismo género. Mira, si había gente que estaba esperando ese momento, un momento que identifica un momento de felicidad. Se pondera la felicidad en ese documento. Ah, tú puedes decir felicidad, qué cosa tan abstracta, qué cosa tan idealizada. Bueno, pero hay muchos momentos de felicidad. Mira, esa gente vivió el momento de legalizar su matrimonio como un momento de felicidad. A lo mejor después se tiran los calderos, pero en ese momento fueron muy felices. Entonces, todos esos matices de la vida cotidiana se tienen que contemplar en una ley, en el reconocimiento de los derechos. La felicidad son cuestiones, son proyectos que se construyen, se negocian, se trabajan, no es tan fácil, no es tan fácil, no nos enseñan a ser felices, eso lo vamos aprendiendo por el camino, a rescatar lo que sea más valioso para eso, a rescatar también cómo se aprende a frustrar lo que no puedas hacer, todo eso. En fin, que yo creo que la sociedad cubana ha demostrado primero su capacidad legislativa como pueblo en estos mecanismos de democracia socialista de participación popular. El pueblo ha demostrado capacidad legislativa. El pueblo una vez más ha demostrado su sentido de justicia y equidad social. También en el campo del derecho familiar. Fíjate qué interesante que la Constitución se aprueba con el 87% de los votos, los votos válidos a favor. Pero ya que el Código de Familia lo sabíamos, bajó a un 67, casi 67%. Creo que eran 33 en contra. Ahí hubo mucha campaña de la Iglesia Católica, de algunas iglesias evangélicas, de esta con tendencias fundamentalistas religiosas. Había compañeros incluso, militantes del Partido Comunista, que no estuvieron de acuerdo con algunas cosas, los prejuicios son muy fuertes para ellos, también malas experiencias de vida también, o prejuicios muy, muy, muy reguladores de su voto. Entonces, está bien, hasta ahí llegamos. Lo importante es que la mayoría aprobó el código. Ah, ahora viene una etapa más compleja, o tan compleja como la otra, con su peculiaridad de complejidad, que es educar. Ahora tenemos que hacer trabajos comunicacionales, trabajos informativos, trabajos educativos permanentes en cada una de las instituciones del Estado, en las organizaciones de la sociedad civil, para ayudar a la población a entender cómo podemos contribuir al ejercicio pleno de estos derechos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya, tan pronto se rubricó el documento por el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional, este documento, ellos mandatan a estas instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil para que desarrollen estrategias y protocolos de actuación para ayudar a nuestro pueblo a entender qué le corresponde. Por ejemplo, la policía que tiene que hacer, inmigración que tiene que hacer, la escuela que tiene que hacer, el sistema de salud, los jueces, los fiscales, los abogados, los periodistas y comunicadores, todos tienen algo de responsabilidad para hacer valer estos derechos. Entonces, no quiere decir que porque se aprobó la ley ya todo está ganado. Para que haya garantía de derechos, hay que hacer un trabajo muy riguroso, permanente, constante y por mucho tiempo de contribuir al cambio de mentalidad, al cambio de conciencia porque no se aprueban las leyes por humanidad. Muy raramente, muy rara vez en la Asamblea Nacional trabajamos por tanto tiempo el consenso que además al final llegamos a un punto ya de acuerdo que sí aprobamos por unanimidad, pero construyendo durante mucho tiempo los consensos que después la gente dice ¡Ay, pero en Cuba todo eso es fingir esa unanimidad, unanimidad no es posible, es unidad de pueblo! No nos conocen, no saben qué son esos mecanismos para lograr ese momento y la mayoría de las veces se gana con un consenso muy alto tanto de participación como de apoyo a los documentos que se aprueban allí. Pero fíjate, las peleas son duras, no son peleas irresponsables como las que yo veo en algunos parlamentos europeos que entran a piñazos como salvajes que son, sino son salvajes. Entonces, este es un pueblo más civilizado, un pueblo que respeta las reglas de convivencia, el protocolo, discutimos muy fuerte pero usando las palabras respetuosas, agudas, pero respetuosas. a nivel de pasillo discutimos mucho, vamos preparando el debate por mucho tiempo, no siempre, mira, a veces yo me he quedado sola con una propuesta en la asamblea, está bien, pero bueno, mira el código este penal, yo quería que incluyera términos femicidios, no fui capaz de hacer un trabajo previo para convencer a la gente, de eso me entendí después, pero no importa, el código penal reconoce estos crímenes de odio que tienen una penalidad mayor, incluyendo las que tienen que ver con la violencia de género, que eso incluye no solo la cosa contra las mujeres, no solo la violencia entre hombres, no solo la violencia a las personas LGBT, esto realmente es muy amplio y el hecho de que esté bien tipificado el código penal ya es una protección, no obstante, existe la posibilidad de fortalecer esta un poco observación atenta que hace el Estado cubano y que hace el sistema legislativo con respecto a este tipo de violencia y hay una estrategia nacional de atención y prevención a la violencia de género en la que se da en el ámbito familiar que permite y exige que vayamos perfeccionando el monitoreo y el modo en que los indicadores que estamos elaborando podamos controlarlo bien y uno de los indicadores que estamos trabajando para su control es qué papel juegan las instituciones públicas que se tienen que encargar de atender este tipo de situaciones no la tenemos ganada la pelea todavía en el sentido que funcione de manera perfecta pero nos vamos dando cuenta de las dificultades que hay los prejuicios que todavía hay y las limitaciones que hay en la implementación de las estrategias en fin que tarea hay cantidad y este código de familia nos pone ante desafíos muy muy importantes y de mucho trabajo que se está organizando no es que tengamos tan claro cómo hacerlo estamos trabajando eso Mariela eso te quería yo comentar tú comentabas ahora que que bueno que el código es el resultado de un estudio bastante amplio de una del mismo proceso social que se da en la sociedad cubana pero qué obstáculos cuáles son los obstáculos según tu opinión más importantes que se ha encontrado a la hora de llevar a cabo y aplicar el código de la familia mira principalmente prejuicios todavía fíjate que te digo que un 33% estuvo en contra de este código esa gente por supuesto todavía siguen haciendo su campañita y su y transmitiendo sus elementos contrario a algunos elementos con los que no estaban de acuerdo por ejemplo con una encuesta que se hizo de igualdad de género en el 2016 se veía ya venir que mucha gente iba a estar en contra del matrimonio de personas del mismo género que mucha gente iba a estar en contra de la adopción de las niñas y niños por parte de estas personas que también hubo oposición con relación a un término nuevo que se introduce en el glosario de términos de más de 90 y pico de términos con relación a el embarazo del medio lidario que es un concepto que no tiene nada que ver con el vientre del alquiler nada que ver el vientre del alquiler es una manera de explotar a las mujeres pobres aprovecharse de sus necesidades y es muy injusto y muy cruel nosotros estamos en contra de eso nosotros lo que estamos es a partir de lo que plantea la población que se atiende dentro del programa nacional de reproducción asistida y de opiniones que se recogieron en la consulta popular y especializada del código de las familias se toma la idea de lo que plantean como solución a la imposibilidad total de reproducirse en determinadas parejas y entonces hay familiares y amigos muy cercanos que se brindan en cuanto a que bueno yo puedo llevar el embarazo del hijo de mi hermana del hijo de mi prima del hijo de mi amiga entonces pero para eso ya el código penal estableció elementos muy precisos la ley de salud que se está actualizando tiene elementos mucho más precisos todavía es un procedimiento en este sentido o sea hay un control y por la importancia que esto tiene estamos trabajando en ir perfeccionando esa observación muy atenta a estos casos que van a necesitar de este tipo de bueno de ejercer este derecho que ya le reconoce el código de las familias y eso lo podrán hacer también parejas del mismo género o personas que no quieren tener pareja y que quieren tener su hija o su hijo como una como madre o padre de manera singular entonces en fin que esos fueron los tres elementos que más oposición tuvieron pero supuesto en algunos casos detrás lo que había era oponerse a los avances de ordenamiento jurídico cubano porque estaba en contra del sistema socialista en algunos casos en otros casos era esto en otros casos bueno te puedo decir también por ejemplo que no solamente son estos prejuicios o estas oposiciones sino también los mecanismos que no se han terminado de perfeccionar unos son nuevos que se están creando otros son otros que existen pero que no no funcionan no resuelven el problema y hay gente que hace resistencia a cambiarlo hay gente que hace resistencia a reorganizarse institucionalmente en cómo atender estas problemáticas hay mucho trabajo que hacer en la organización institucional para poder atender estas problemáticas es mucho es mucho lo que queda no es solo hacer la ley hay gente que hace la ley y ahí se quito el problema arriba no, no es una responsabilidad haber aprobado una ley de ese tipo y además hacer valer los derechos y garantizarlo como debe ser y quería preguntarte ya por último Mariela el bloqueo imagino que también afecta en lo que son las relaciones sociales a nivel de posibilidades de intercambio en fin no sé de qué forma pero yo supongo que afecta como afecta todos los órdenes sociales te decía de lo del bloqueo mira sí el bloqueo afecta todo todo lo más insignificante o aparentemente insignificante toda la vida del CAI a nivel macroeconómico y microeconómico a nivel afectivo a todos los niveles el bloqueo nos afecta el bloqueo es una forma de guerra históricamente creada desde los desde los grupos armónicos los países con poder de dominar a otro bueno pues usado en muchas ocasiones el bloqueo pero el más largo de la historia ha sido este en toda la historia de la humanidad el más sostenido y que además va progresivamente aumentando sus medidas crueles de limitar absolutamente el desarrollo de nuestro país el principal obstáculo al desarrollo de Cuba es el bloqueo el comandante decía que no era ni bloqueo ni embargo es una guerra guerra económica comercial financiera cultural mediática perversa sociopática mafiosa del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y donde además su objetivo cual es implosionar la sociedad cubana desde adentro hacernos cansarnos desesperarnos hacer creer que el socialismo es una basura que no sirve para nada que no permite un avance de un desarrollo económico que se crea muchas insatisfacciones y dificultades y por tanto no optes por el socialismo mira el ejemplo de Cuba no quitarnos el bloqueo cuando nos quiten el bloqueo como dijo un amigo mío Cuba vuela vuela el otro día ya está volando porque la revolución es resultado de un deseo colectivo aquí se trabaja desde el deseo más profundo desde el compromiso más profundo que crea esa unidad de la gran mayoría de la población en torno a la revolución a sus principios a su proyecto emancipador entonces ellos piensan que mientras más daño nos hagan bueno pues más nos vamos a cansar claro hay una parte de la población que por distintas razones ya no soporta continuar en esta situación y busca otra salida unos lo hacen por motivaciones económicas otros lo hacen para mejorar económicamente buscar otras opciones y poder ayudar desde otro país a su familia otros lo hacen para reunificarse con su familia otros lo hacen porque buscan determinados proyectos determinadas cosas que nosotros no podemos tener miles de razones están y bueno en una parte más pequeña que bueno se va porque son mercenarios o porque son lumpenproletarios como declaraba Marx esa gente totalmente marginalizada que no entiende nada de lo que está pasando en Cuba y que se cree el cuento del sueño americano y del sueño del capitalismo donde suponen que una explotación o si son explotados por lo menos cogen algunas migajas de su proyecto de libertad su idealizado proyecto de libertad en fin que el proyecto la guerra económica financiera comercial cultural y mediática que hace los Estados Unidos o que hace el imperialismo liderado por los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba que es el pueblo revolucionario trabajador en su gran mayoría realmente es un impedimento gigantesco genera sufrimiento viola el derecho internacional de Cuba de los estadounidenses y del mundo entero porque ellos penalizan con la extraterritorialidad penalizan empresas bancos mira tú qué manera más descarada de robar les ponen una penalidad no sé cuántos millones se los roban descaradamente y la gente se los aguanta porque son el poderoso la gran mayoría del mundo está subordinado a los poderosos y después hablan de libertad y después no quieren hablar de nosotros democracia y de libertad cuando nosotros estamos resistiendo porque queremos seguir siendo libres decidir los destinos de nuestro país colectivamente no por el caprichito de los más poderosos de los mandamás del mundo eso no es lo que nosotros queremos en la gran mayoría del pueblo cubano si queremos tirar hacia adelante nuestro país si queremos seguir con nuestro proyecto de justicia de igualdad social y solidaridad humana eso es lo que nosotros queremos que nos dejen tranquilos que nos dejen en paz que nos quiten esta guerra perversa para poder seguir desarrollando nuestro país fíjate que económicamente Cuba no es tan importante para el imperialismo es simbólicamente que Cuba es muy molesta para ellos porque es el ejemplo de que podemos seguir a pesar de estar a 90 millas del país más poderoso de la historia el imperialismo más perverso y poderoso de la historia y además seguir adelante fíjate que en medio de la COVID cinco vacunas sacó Cuba y no nos obstaculizaron y pidieron que pudiéramos comprar las jeringuillas y gracias a la solidaridad tuvimos las jeringuillas que necesitábamos donde la solidaridad europea jugó un papel fundamental pudimos hacer un montón de cosas y entonces los respiradores pulmonares nos impidieron comprar los componentes que necesitábamos un momento tan crítico en las terapias respiratorias y entonces nada los chinos nos ayudaron en una parte y que mira las ganas el deseo del pueblo cubano de seguir adelante y salvarse ante cualquier dificultad hizo que empezáramos a crear nuestros propios respiradores pulmonares y salieron mejores entonces es muy difícil es muy difícil sobrevivir en esta guerra es muy difícil pero de ninguna manera aunque se pase el trabajo más grande del mundo queremos someternos a los intereses de las grandes transnacionales y mucho menos de la política imperial liderada por los Estados Unidos nosotros queremos seguir haciendo socialismo queremos seguir perfeccionando los mecanismos de la democracia socialista nosotros tenemos un proyecto un proyecto de país hay quienes todavía no lo tienen nosotros lo queremos y lo defendemos y además participamos en su diseño y en su perfeccionamiento y en su monitoreo no te digo que todo nos salga bien porque si no ¿para qué? vamos a seguir en esta pelea nos sale bien claro que nos sale bien y seguimos y seguimos y seguimos intentándole y metiéndole toda la energía y todas las ganas y todo el alimido que se necesita para tirar adelante un proyecto de país pues Mariela muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros para nosotros es un placer porque además hace tiempo que como tú decías antes tenemos ganas de hablar contigo y bueno agradecerte muchísimo el esfuerzo que has hecho además de las actividades inmensas que tenéis que ya sé que tiene un calendario prácticamente cubierto pero amigo italiano no está dejando respirar no me dejan respirar ya se lo comunicaré yo también a ellos pero está saliendo bien está saliendo muy bien aquí la solidaridad es linda en todas partes y no importa le ponemos toda la energía porque además nada más por agradecimiento a todo lo que ustedes han hecho desde hace tantos años por ayudar a divulgar las verdades de Cuba a romper ese cerco comunicacional para nosotros eso tiene mucho eso no tiene precios tiene un valor muy grande desde el punto de vista ético moral espiritual de amistad de solidaridad ese es el valor que tiene y lo agradecemos mucho y mira si estamos cansados no importa aquí estamos ya rompimos el hielo ya vi que no era tan complicado así que ya podemos seguir ya podemos seguir un abrazo grande un abrazo muy fuerte nosotros comprendemos lo que significaría para toda la fuerza progresista toda la fuerza revolucionaria toda la fuerza amante de la paz y de la justicia en el mundo que el imperialismo lograra aplastar la revolución cubana y por eso consideramos nuestro deber más elemental y nuestro deber más sagrado con ustedes defender la revolución aún al costo de la vida gracias gracias muchas gracias infinitas gracias y permítanme exclamar una vez más socialismo o muerte patria o muerte venceremos viva la solidaridad gracias 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 gracias